hola hola amigos y amigas de youtube una vez más acá su servidor profesor tic 10 hoy vengo a mostrarles cómo reparar el celular zte o betelka s133 el cual no avanza de la pantalla de inicio como en este caso la de móvil next les explicaré paso a paso cómo eliminar los datos que causan el error en este móvil con la ayuda de una aplicación para ponerlo nuevamente en funcionamiento lo primero que debemos hacer es descargar la aplicación dfs que está en la descripción del vídeo luego la instalamos haciendo doble clic encima de ella seguidamente conectamos el celular a la pc aquí lo está reconociendo e instalando los drivers controladores cerramos la ventana y ahora abrimos la aplicación ya dentro de la aplicación clicamos en force en esta ventana seleccionamos com7 y volvemos a cliquear para que aparezca el punto verde indicando que estamos conectados cerramos ahora hacemos clic acá en automatic seleccionamos ignore ese pc acá podemos confirmar que cargado los datos del celular ahora clickeamos efs seguidamente lo hacemos con real efs2 acá pueden ver cómo carga la barra ahora vamos a abrir las carpetas se despliega el menú clic en la carpeta breu luego mock seguidamente un bat aquí abrimos wap push encima de él clicamos botón derecho y hacemos clic en remover en esta ventana decimos sí vamos a la carpeta de arriba umb ahora conf y removemos los tres archivos de esta carpeta seguidamente cliquemos en logs cerramos esta ventana que tenemos acá clic en remover en la carpeta cliquemos sí ahora vamos a la carpeta hello world luego user profile y eliminamos el archivo de esta carpeta seguidamente vamos a la carpeta setting y eliminamos los dos archivos de esta carpeta vamos a la carpeta my dog y eliminamos el archivo que está en esta carpeta vamos a la carpeta alarm y hacemos lo mismo que los anteriores con music player después mensaje abrimos la carpeta phonebook y removemos los archivos de esta abrimos la carpeta browser app wadconf y removemos los archivos de esta carpeta bajamos y abrimos wad luego comp y removemos los archivos ahora lo hacemos con index ahora lo hacemos con index buscamos chared y removemos subimos y hacemos lo mismo con sys y todos los archivos de la carpeta pri ahora vamos a subir y buscamos la carpeta sms y removemos vamos a bajar y removemos los cuatro archivos que están al final clicamos acá arriba para desconectar en caso que no lo haga podemos cerrar la ventana y listo desconectamos el cable usb sacamos la batería por 10 segundos la colocamos nuevamente encendemos el celular ahora vamos a configuración seguridad y presionamos las teclas 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 si te gusto el video dale like comparte para que otros disfruten y aprendan comenta y suscríbete a mi canal y a mis redes sociales para que recibas notificaciones de mis nuevos videos e información un abrazo chao 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 Gracias.